La ley de la causa y el efecto, lo que le decimos el karma, en la magia, en los rituales, yo sé que esto lo repetí muchas veces, hagas lo que tú hagas, sea magia, sea un ritual, o sea cualquier otra cosa que tú hagas a lo largo del día y de tu vida, eso genera efectos, genera efectos karmáticos, espirituales, energéticos, y esos efectos van a afectar a otras personas y por supuesto te van a afectar a ti mismo, por eso es la ley de la causa y del efecto. Tú le haces daño a alguien y resulta que ese movimiento que tú estás haciendo mágico, ritualístico, o de cualquier tipo, o con el pensamiento, o con alguna acción, eso va a generar el efecto sobre otras personas, un efecto negativo, ¿no? Ahora, ese efecto va a volver sobre ti, o sea lo que tú das es lo mismo que tú recibes. Ahora, ¿es un castigo esto? No, es un aprendizaje, porque si tú lo que emites hacia otra persona no es bueno y tú mismo experimentas eso, probablemente esto ayude a que tu proceso de conciencia evolucione y no vuelvas a hacer algo así, con esa o con otra persona. Muchos rituales en la magia se venden, digo se venden porque hay muchos brujos interesados por vender rituales de la magia negra en donde se dice que si tú haces esto no vas a tener consecuencias, no vas a tener karma, no se te van a pegar entidades, no te va a pasar esto y lo otro y se vende la ilusión de que tú vas a joder la vida de alguien y tú vas a ser feliz por eso y no te va a suceder nada y yo te digo que sí, o sea, si tú mueves una magia negra sobre una persona para desesperarla, para joderla, para asalarla, la desesperación va a volver sobre ti y yo sé que esto la persona lo entiende en forma de, es un castigo, Rodrigo, no, no es un castigo, es un aprendizaje. Porque cuando tú caes en el estado de la mente, de la desesperación, que es un estado energético también, tú mismo puedes hacer ahí el aprendizaje de que así como no es agradable para ti desesperarte y estar sin equilibrio, desarmonizado, sin fuerza, con muchos cambios en las emociones a lo largo de todo el día, tampoco es bueno desearle al otro o provocarle al otro a través de la magia o de cualquier otra táctica o estrategia esto mismo. Es el aprendizaje, así funciona el aprendizaje. La ley de la causa y del efecto ayuda a que nosotros aprendamos, no es para castigarnos, es para aprender, al menos ese es el sentido que le doy yo. Pero digo que muchos rituales se venden así porque las personas que justamente están desesperadas encargan este tipo de rituales y el brujo les dice, no va a suceder nada. Y resulta que tú estás emitiendo al universo, no solo a la otra persona, una vibración baja, baja autoestima, falta de amor hacia ti mismo, los estados de la desesperación de la mente donde uno no puede ver con claridad nada. Entonces todo esto que tú emites, todo esto vuelve sobre ti, entonces tú te provocas más desesperación. Y suponiendo por un minuto, si usted le hace una magia a alguien y le jode la vida, y usted dice, bueno lo hice por justicia, es justicia esto, porque la gente suele decir que lo hace por justicia. Muy pocos dicen lo hago por venganza, porque en realidad es venganza esto. Si usted hace eso, y supongamos que se siente feliz, ¿no se pone a pensar o a reflexionar cómo puede construir esa sensación de alegría o de felicidad en función de joder la vida de otra persona? Sí, ya sé, usted dirá, pero me castigó esa persona, Rodrigo, me hizo la vida imposible, me hizo esto, lo otro. Pero evolucionar, sanar, limpiarse, aumentar la vibración de uno en el sentido de vibrar mejor, estar mejor en la vida, implica renunciar a la venganza, a las obsesiones, a la desesperación, a cuestiones como la magia negra, porque simplemente no te van a hacer bien a ti. Todas las personas que acuden a la magia negra o a este tipo de trabajo de baja vibración dicen, yo lo hago por venganza, yo lo hago por amor, Rodrigo, yo lo hago por justicia. Cada persona tiene sus motivos, pero estos motivos vienen de que tú estás herido, entonces no estás pudiendo ver con claridad que el amor no tiene nada que ver esto con el amor, esto es otra vibración, que la venganza no es buena y que esto no tiene nada que ver con la justicia, sino con el castigo. A ti alguien te iría, entonces tú quieres castigar, quieres dar golpe por golpe y así no vas a encontrar nunca paz. O sea, cada acción que uno provoca tiene consecuencias en todos los niveles, en el cuerpo físico, en las emociones, en la mente, en la energía de la persona, en tu entorno. Si tú empiezas a cambiar la vibración de la mente, muchas personas quieren salir de situaciones de crisis, de desesperación, de bloqueo, o de falta de prosperidad, de estancamiento, porque están, digamos, retroalimentando negativamente su mundo. Están recibiendo algo negativo y ellos vibran mal y siguen emitiendo cosas en un nivel de baja vibración y siguen recibiendo lo mismo, se retroalimenta el sistema. Entonces la persona sigue bloqueada, días, semanas, meses y años. Entonces tú quieres salir de este tipo de bloqueo, la única forma de salir es evolucionando. Empezando por cambiar uno. Cambia los pensamientos que están en la mente. Hay que trabajar en ese sentido. Entonces uno está provocando un cambio dentro de uno que se va a ver reflejado en el entorno, en la energía, en el cuerpo de uno. El cuerpo de uno va a mejorar, va a sanar, las relaciones de uno van a sanar. Yo no estoy diciendo que esto sea una cuestión instantánea, pero si tú causas un cambio en ti, en tu manera de vibrar, en tu mente, en tu pensamiento, en tus programaciones, usted está haciendo alquimia, usted está haciendo una magia que le va a permitir cambiar, generar otras consecuencias. Entonces es ley de causa y efecto. Usted va a generar otros efectos que van a volver también sobre usted de manera benéfica. Y usted se va a generar un karma más agradable, más positivo y las cosas van a fluir. Ahora, en muchos casos las personas que están así dicen, bueno, yo quiero salir de bloqueo, entonces quiero hacer el ritual para cambiar todo y que todo sea como yo deseo y a partir de ahí yo voy a estar bien. No. Eso es la forma de pensar inmadura, infantil. O sea, tú lo que estás ahí comportándote como un niño de cinco años. El mundo, la vida, no es todo lo que uno desea. Por supuesto que uno tiene deseos y muchos de esos deseos nos van a hacer bien, muchos de esos deseos se van a dar en la realidad y van a generar buen karma, muchos de esos deseos, si los expresamos en la realidad, nos van a meter en problemas, nos van a hacer la vida infeliz. O sea, no todo lo que uno desea y que uno lleva a la realidad va a ser bueno, para ti te va a ayudar a evolucionar. Entonces hay que entender que las cosas fluyen y uno tiene que fluir con las cosas. Y no querer cambiar el mundo de acuerdo a lo que uno desea, porque eso difícilmente ocurra. Y si ocurre, después se va a desalinear. Uno no puede controlar todo, pero sí uno puede trabajar sobre uno mismo para vibrar mejor y generar mejores causas. Perdón, generar mejores vibraciones que causen mejores efectos. Y esos efectos vuelven sobre ti, en todos los niveles espiritual, energético, en el cuerpo físico. Tu cuerpo físico está mejor. Entonces tú te retroalimentas de cosas buenas. Te retroalimentas de cosas muy buenas. En estos canales de ayuda que hacemos brujos, videntes, tarotistas, sanadores, yamanes, hay mucha gente que está bloqueada en estado vibratorio muy bajo. Y quisiera que todo cambie, pero para que todo cambie tú tienes que cambiar primero.